Me he convencido que tu amor no es verdadero Me he dado cuenta de tu engaño y más te quiero Sé que te debo odiar, que no te debo amar, pero es inútil Este amor es más fuerte que yo mismo No te puedo apartar de mi memoria Tu recuerdo atormenta mis insomnios El estar junto a ti me hace dichoso Lo que diga la gente no interesa Sigue besando así no tengas miedo Que en los besos que das me das la vida Sigue besando así no te vayas Que si me faltas tú no valgo nada Me he convencido que tu amor no es verdadero Me he dado cuenta de tu engaño y más te quiero Sé que te debo odiar, que no te debo amar, pero es inútil Este amor es más fuerte que yo mismo No te puedo apartar de mi memoria Tu recuerdo atormenta mis insomnios El estar junto a ti me hace dichoso Lo que diga la gente no interesa Sigue besando así no tengas miedo Que en los besos que das me das la vida Sigue besando así no te me vayas Que si me faltas tú no valgo nada No te puedo apartar de mi memoria Tu recuerdo atormenta mis insomnios Tu recuerdo atormenta mis insomnios El estar junto a ti me hace dichoso Lo que diga la gente no interesa Sigue besando así no tengas miedo Que en los besos que das me das la vida Sigue besando así no te me vayas Que si me faltas tú no valgo nada